hoy ya hoy ya no 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 me da no me da pecho 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 a daco daco Es un lien en entirely. Ya lo hay. No. ¿Te vas atar? ¿Crees que te vas atar? ¿Te vas al escasez? ¿Te vas al escasez? ¿Debaras? Debaras Calle ¿Debaran? ¿Puedes? ¿Debaran? ¿Debaras que te darás? ¿Debaras? ¿Debaras ¿Debaras? 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 ¿no? ¿no? ah ah te pachó hampi kele i love you oh tu me he to paqa budi i love you ah reba dekhi ah reba dekhi keman kore hampi khau dekhi akbar dekhi amati koro amati koro areki bolle i love you i love you here ke dekho bata mono here ke dekho here ke bai kore da akbar hatta kore emni kore bai kore hampi da hampi da